Vamos directo al grano porque hay muchas cosas que decir sobre la operación Falcón. Este tema a alguien se le está saliendo de las manos y no queriendo ser yo tremendista de manera alegre habría que decirse bueno a quién se le está yendo de las manos al presidente a Miriam Germán a los gemelos fantásticos o a los involucrados. Miren, recuerden que les dije de un señor que está metido en ese expediente, yo no sé si decir que él es poderoso, pero el hombre es guapo. A un punto de que se dio el lujo de mandarle a decir a Jenny Bernice y Wilson Camacho si me mencionan hay guerra, pero una guerra que significa poner en peligro la integridad física de los gemelos fantásticos. Yo no sé si ellos le tomaron la palabra, lo cierto es que comenzaron a tocar el tema en específico de ese señor de una manera muy digamos cuidadosa, pero parece ser que ya van por él. Y lo digo porque su nombre ha comenzado a sonar de manera categórica en otros medios, así que yo no sé qué va a pasar, si la bravuconería se le va a quedar en meras palabras, pero es evidente que van por él. Pero lo cito a inicio de este capítulo porque cuando hablé de él, algunos colegas dijeron que eso era mentira, que eso era quimera, no, el hombre ya está sonando, ese señor que viene ahí, boom, 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 ese es el hombre que le dijo a Jenny Bernice y a Wilson Camacho que había guerra si lo mencionaban. Bueno, ya comenzaron a mencionarlo, compadre. Yo no sé qué yo busco hablando de un hombre que nadie evidentemente quiere hablar en este país. Me refiero al poderosísimo señor Mosquea, del cual las autoridades aún no dicen absolutamente nada, pero ahora sale el abogado Edwin Prado. ¿Y quién es el señor Prado? Bueno, es el abogado que defendió al poderosísimo señor Mosquea en un caso que este tuvo en Puerto Rico, cuando las autoridades norteamericanas lo cacharon con las manos en la masa transportando un camión de aquello, esas sustancias cuyo consumo no está permitido por la ley. Bueno, ese mismo señor que es puertorriqueño le ha pedido a su defendido, su cliente, el poderosísimo señor Edwin Mosquea que se entregue, que es lo mejor que él puede hacer, que se prepare para enfrentar a la ley en los tribunales y que cuadre y o tramite su extradición a Estados Unidos. A mí esta declaración del señor Edwin Prado me es indicio de una de dos cosas. O en su efecto, el señor Eric Mosquea está, digamos, totalmente desinteresado en entregarse. O lo segundo, que me parece más interesante, es que en efecto estuvo agotando ese procedimiento, pero por alguna razón se echó para atrás y determinó abortarlo y no entregarse. Nuestra información particular, la que nos ha llegado al margen de esto, de cara al poderosísimo señor Mosquea, es que él estuvo tratando de hacer contacto con las autoridades norteamericanas. Pero otra información que sí tenemos es que a ese mismo poderosísimo señor Mosquea, actualmente le han trancado media familia. Han aplicado con él la doctrina Medina y cuando digo doctrina Medina me refiero a que ya ustedes saben que el expresidente tiene un general preso, tiene un hermano preso y tiene una hermana que no sé si le han quitado los grilletes y tiene a su hijo adoptivo, el ex procurador Jan Alain, también preso. Y la cosa promete seguir ampliándose. Ahora, yo voy a revelar una primicia sin ánimos de afectar los intereses de Jenny Berenice, Wilson Camacho e incluso la procuradora. Yo no sé si fue que ellos cometieron un error, en verdad lo dudo porque podría decirles que a este segundo el juego en el que están metidos los gemelos fantásticos es tan complejo como el juego en el cual se encuentra Luis Abinader dirigiendo los destinos de la nación. Pero ese muchacho, Juan Carlos Mosquea, hermano del poderosísimo señor Erick Mosquea, que fue, digamos, detenido de manera preventiva, fue para la chirola, ese muchacho ni a Guaremate llega. La información que tenemos es que ese joven toda la vida ha sido un muchacho mantenido por su hermano. Yo no sé, ojo con esto, yo no sé si a nivel jurídico le quepa algún tipo de culpa a este muchacho, Juan Carlos Mosquea, ¿no? No, porque él, repito, ha sido un mantenido del hermano. Los negocios que él tiene y muchas de las cosas exhibe, se las compraba su hermano a modo de regalo, porque ese muchachito era la, digamos que era el iris en el ojo del poderosísimo señor Mosquea. Y recuerden que a ese joven se nos lo vendió o se nos vendió como un brazo operativo, cuando simplemente en verdad es una persona que ha vivido la buena vida, vida cómoda, porque su hermano tenía ciertas facilidades y el hermano que tenía poder y quería ver a su hermano bien, pues le compró carro, una casa. No sé, desconozco, un abogado que me ilustre si ese tipo de accionar entra en lo que se tipifica como lavado. Pero el muchacho, para que usted me entienda más claro, Juan Carlos Mosquea, ese muchacho es de nada. Ahora bien, analizando aún más las cosas, ya que nadie, absolutamente nadie nos quiere decir alguito sobre el paradero, donde está la sombra del poderosísimo señor Mosquea, yo voy a lanzar a título de análisis una conclusión muy arriesgada. ¿Y qué tal si en verdad estas declaraciones del abogado Edwin Prado, al sugerirle, al decirle que se entregue, me refiero al poderosísimo señor Mosquea, que se entregue a las autoridades, no es más que una cortina de humo para distraer y por lo tanto ocultar ante los ojos de los gemelos fantásticos e incluso la misma, miren Germán, la realidad de que el hombre esté negociando su entrega directamente con las autoridades norteamericanas. Eso sería, sería un señor toque por tercera. Pero vamos a ver, porque de momento no sabíamos que el señor, el poderosísimo señor Mosquea, era pelotero. Si vas a viajar fuera o si vienes a perderte en un circuito hotelero, nadie te garantiza más seguridad a la hora de pagar tu dinero y al mismo tiempo al precio más competitivo del mercado que viaja a Tours los teléfonos en pantalla ahora mismo para que tú lo compruebes como yo ya lo hice. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Tiene los medicamentos a un 20% de descuento, lo cual es una muy agradable noticia para ti y para tu bolsillo saludable, más bien diría yo. Por eso es la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Este es otro análisis, pero hablando de lo mismo. ¿Por qué hay muchos cabos sueltos? Y me refiero a la Operación Falcón. Vamos a citar los elementos para luego, a través del análisis, hacer que cada uno caiga en su sitio. Por un lado tenemos la misteriosa desaparición del cirujano. Lo mandaron al más allá desconocidos, pero ocurre que el anonimato de esos desconocidos no se da de manera, digamos, de manera futil o de manera vana. El anonimato de esos desconocidos es parte de la clave. Segundo punto, tenemos a los inquietos empresarios de Santiago. Porque ahí hay un problema, señores. A menos de que estén o no en la colá, parte de ese capital pasó por ahí y eso los contamina. Pero también tenemos la todavía sospechosa omisión de los militares en el caso de la Operación Falcón. En un capítulo anterior, nosotros establecimos, vía un análisis, que lo único que podía justificar y que no se mencionasen militares en este tema era que los que ya se cacharon o a los que se logró, digamos, echar mano, se habló con ellos para que dieran información y fruto de esa delación, a priori diría yo, pues sacarlo del asunto. Pero es imposible que donde hubo un manejo, según las autoridades, no yo, donde hubo un manejo de más de 10 mil millones de pesos, usted no tenga a men de quien era, por así decir, la chispa inicial, en este caso, el cabecilla, la estructura, el poderosísimo señor Mosquea, pero eso no se podía manejar sin la ayuda de empresarios y sin la ayuda del sector, el sector militar. Y aquí tenemos también al sector político, que es el primero en caer. Pero no podemos asumir, no podemos aceptar, no podemos comprar la narrativa de que no había militares en esta vuelta. ¿Qué tiene que ver la desaparición del señor, digamos, del señor Rivas, mejor y cariñosamente conocido por los fanáticos de David Ortiz como el cirujano? Ah, otra cosa. En verdad, yo no creo, como ya se han adelantado a plantear otros colegas, yo no creo que exista vinculación entre lo que le ocurrió al cirujano con el pelotero dominicano David Ortiz, amén de que él dijera que él estaba en Santo Domingo haciendo algo en la transmisión de ESPN a su colega Alex Rodríguez. Yo no creo eso. Pero para mí sí que existe una conexión entre lo que le ocurrió al cirujano y los militares que no se mencionan. No sé si colocar ahí en el medio a los empresarios. Ese dato como que en verdad aún no lo tengo claro, amén de que estén asustados. Esa es otra cosa. Pero el señor, por un lado, cirujano, y por el otro los militares, tomando en cuenta que este hombre operaba en Santiago y amén de Santiago era una persona muy indiscreta. Ojo que a pesar de su indiscreción, él operaba con libertad, lo cual demuestra que el hombre tenía contacto con el aparato militar. Ven ya como las cosas comienzan a encajar. Es imposible que una persona que esté prófuga pueda hacer sus fechorías e incluso que se ven o que están en las redes sociales y se mantenga casi dos años prófuga. Esa persona contaba con el aval de los militares o unos cuantos de esa zona. Eso para mí es algo palpable. Pero, ¿qué ocurrió que hizo que ese mismo bando, porque siempre es el mismo bando para el que tú trabajas, el que te traiciona? Pero, ¿qué ocurrió que ese bando decidió darle para abajo un buen dominicano al cirujano? Piensen ustedes, piensen ustedes, piensen. Miren, señores, aquí comienzan ya los detalles. El cirujano habría tenido como uno de sus encargos hacer lo que él sabe hacer en su negocio con dos personas que le habían dado un famoso tumbe a unos militares. Tenemos ese dato. Ahora, yo responsablemente llego a la conclusión de que lo que le ocurrió al cirujano está directamente vinculado a esos militares. porque en cualquier momento el cirujano iba a terminar cayendo. Pero quiero que entiendan que los militares que mandaron al cirujano a darle para abajo son poderosos. Hay un detalle que lo revela y que lo expone frente a nuestros ojos y narices. Señores, el cirujano no cayó en un intercambio de disparo. Analice la psicología de quien mandó a sacar del medio al cirujano que no tuvo que ir de la mano de la narrativa del intercambio. No, 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 no. Él agarró, o ellos, un grupo de gente desconocidos, entre comillas, desconocidos, y fueron a hacer directamente aquel encargo. Despachar al cirujano al otro mundo. Eso sí que usted puede asumirlo como que dos más dos es cuatro. Fueron militares. Y no fueron militares a racabaca, no. Fueron militares al más alto nivel. Dando esto por sentado, que nos parece groseramente obvio, hay una pregunta que, entiendo, se responde fácilmente. ¿Por qué mandan a hacer esto con el cirujano? Bueno, es evidente que, señores, el cirujano tenía algún tipo de información sobre esos elementos, que sabiendo ellos que en cualquier momento él iba a caer. Porque ese es el punto. Aquí es que digo, la operación Falcón, a algunos se les está yendo de las manos. Pero fíjense que pregunté, ¿a quién se les está yendo de las manos? ¿Al presidente? ¿A Jenny Berenice, Wilson Camacho, miren Germán? ¿O a los implicados? ¿Ya van entendiendo ustedes? Siempre tienen que prestar atención a las preguntas que hacemos al principio. Porque las respondo al final. Ese es el cuadro que tenemos con lo que le ocurrió al cirujano. Pero, 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 hay otro cabo. Señores, los tres fiscales que renunciaron en Santiago y que estaban vinculados a la operación Falcón, uno de ellos estaba siendo investigado. Está bien, perfecto. Ese, vamos a sacarlo. Pero, los otros dos renunciaron por causas desconocidas. No supieron decir algún elemento objetivo, sino que simplemente lo hacían por asuntos personales. ¿Cuánto gana un fiscal? ¿No? Que amerite que usted pueda desprenderse de ese sueldo tan alegremente. Dos fiscales que renuncian y que están involucrados trabajando el tema de la operación Falcón. Eso a mí, en lo particular, me da muy mala espina. Me huele a presión. ¿Pero de quién? Del poderosísimo señor Mosquea o a presión de las autoridades a nivel interno. En todo caso, eso no fue de gratis. No se chupe usted el dedo gordo del pie derecho. Una de dos. Presión de fuera o presión de dentro. Pero no di que por asunto, bueno, sí, asuntos personales. Si yo entiendo que mi vida peligra, claro que renuncio, pero un asunto personal. Queda claro que la operación Falcón tiene algunos cabos sueltos. A mí, en particular, me sorprende el nivel de hermetismo con el que se ha manejado esta operación. Porque al Ministerio Público, a los gemelos fantásticos, les encanta filtrar las cosas. Pero yo les voy a responder por qué razón tenemos tanto hermetismo y por qué nos está recurriendo mucho a la táctica de filtrarlo todo a los medios de comunicación. ¿Saben por qué? Porque este no es un expediente, no es una investigación del Ministerio Público. Y porque ya Jenny Berenice y Wilson Camacho tuvieron tremendo calentón y las autoridades norteamericanas le jalaron las orejas cuando se divulgó que el método que se utilizó para interceptar los teléfonos de los principales o primeros implicados en la operación Falcón. A partir de entonces, fíjense cómo ha sido tan difícil que se filtren las cosas en torno a esta operación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!